De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir 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 en ti miras, me engañé sin saber que era yo quien perdía, de tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, de tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Abrázame. Tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás, abrázame, como si fuera la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo Mi mejor edad, me seguiré queriendo cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palmas recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu vida me lo he llevado yo Tu nacencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he llevado yo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, soy casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí, de allá Me va, me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va, me va Everywhere, everywhere, everywhere We can hear the music play Dance with me, and once again Always be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí, de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, 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 me va Vuelvo a visitar Every day and everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me vamos, de verdad Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Pero a veces no queda Me va, me va, me va, me va Y una loca Una loca Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando Moviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de india Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Natalia, baila que tú lo bailas como ninguna Tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida, tanto di, que sea de ti Donde estás que ya, a mi atardecer Ya no has vuelto más Quien te cuidará, vivirá por ti Quien te esperará, Natalia Natalia, ayer mi calma, hoy cansado De vivir, de vivir, de vivir sin la esperanza De que vuelvas, de vivir sin la esperanza De que vuelvas, junto a mí Junto a mí, que será de ti ¿Dónde estás que ya, el amanecer? El amanecer, no oye tú cantar ¿Qué será de ti? No te importa ya, que yo sufra así Natalia Quien te cuidará, vivirá por ti Natalia, ¿quién te cuidará, Natalia? ¿Quién te espera, Natalia? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? No te importa ya, que yo sufra así Natalia, Natalia, Natalia Natalia, Natalia Natalia, Natalia Natalia, Natalia Natalia, Natalia Natalia, Natalia, Natalia Natalia, 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 Natalia Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Porque esto lo sé, desees te relares Yo quiero ser tanto, brindando los ojes Yo quiero ser tanto, cerrado mi país Quero as tuas ribeiras, que me fan lembrar Os teus ollos tristes, que fanme chorar Un canto a Galicia, cerrado mi país Un canto a Galicia Miña terra nai Teño morriña, teño saudade Porque esto lo sé Desees te relares, teño morriña, teño saudade Porque esto lo sé, desees teos lares Desees teos lares, desees teos lares Teño morriña, teño saudade Un canto a Galicia Miña terra nai Un canto a Galicia Miña terra, miña terra nai El amor No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias, ni lugar No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arruchado en un cantar Por un reír Por un reír Por un llorar Por un llorar El amor 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 Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor 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 Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca aprenderé Y yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fue en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Y yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tipo de nuevo y con la misma piedra Estabas siempre en mi mente Estabas siempre en mi mente Y tal vez no te olvidé Todas esas tiempos, tiempos Y tal vez no te olvidé Estoy tan feliz que eres mi mente De las cosas que debería haber dicho y no Solo nunca tomé el tiempo But you were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell me that your sweet love hasn't died And give me One more chance to keep you satisfied I'll keep you satisfied Little things I should have said in love I just never took the time You were always on my mind 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 Let me show you Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis, cuando queremos tener algunos años de más. ¿Y quién no quiera ocultar un poco el tiempo de ayer? Llegados los dieciséis, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel. Treinta y tres años, nada más, o media vida. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida. Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? A veces miro hacia atrás, con la nostalgia que da. Y recordar esa edad, cuando se juega a ganar, y hoy ni siquiera apostar. Me toca tanto perder, y es que el amor tiene edad. Aunque no lo crea usted, treinta y tres años, nada más, son media vida. Treinta y tres años, que se van con tanta prisa. Treinta y tres años, que se van, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, que se van, ¿quién lo diría? Yo sé de un lugar Los que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Y hoy quiero volver Suena hoy mi guitarra Bolerito para ti Quiero que tú sepas Lo que siento yo por ti Tengo tu mirada Aprendida en mi vivir De tu llorar De tu reír Tanto aprendí Hace tanto tiempo Que quisiera estar En ese lugar En ese lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto Como a mi hogar Yo quisiera estar Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Yo te canto Tierra Que dejaste huella en mí A tus mil colores A tu fuerza Y tu vivir Canto a tus mujeres A tu alma Y tu sentir Esta canción Nació de ti De aquel amor Que hace tanto tiempo Yo sentía En mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia Con el tiempo murió Y aquella niña De mi canción De mí Se olvidó Sé que al volver Yo sé que al volver Juntos iremos Recordando el ayer Y un tiempo nuevo Verá nacer Nuestro amor de ayer Y seré la lluvia Que su campo haga crecer Y cuando ella llore Yo con ella lloraré Al llegar la noche Yo la sentiré En mi piel Cerca de mí Cerca otra vez Como en ayer Que hace tanto tiempo Yo sentía En mis noches de amor Mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia Con el tiempo murió Y aquella niña De mi canción De mí Se olvidó Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Sé de un lugar Sé de un lugar Yo sé de un lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto Como a mi hogar Yo sé de un lugar Quiero volver Quiero volver Yo quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Sé de un lugar Que anduve ayer Que anduve ayer Que anduve ayer A Chicago A Chicago Con usted El recuerdo Del tiempo Aquel Sé que nunca olvidaré Qué extraño fue Nuestro encuentro Mis y llen Era y al anochecer Sin saber Sin saber por qué Sin saber por qué Yo me enamoré En Chicago Un día Me si jej En Chicago Pues mi si jej El día que os encontré En Chicago fue Missy Jane Donde yo me enamoré Qué extraño fue nuestro encuentro Missy Jane Era ya la noche de él Mi primer amor Lació con usted Missy Jane Yo tengo que volver A Chicago En un mes de abril Sin hablar la idea de usted A Chicago Para anochecer Missy Jane Yo volveré Missy Jane Yo nunca la olvidaré Missy Jane Yo nunca la olvidaré Missy Jane Yo nunca la olvidaré Missy Jane ¡Suscríbete al canal! 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 Para un pasarriendo Vamboreo, vamboreo Vamboreo, vamboreo Vamboreo, vamboreo El caballo te dan Sabana que te cansan Mi corazón amarra Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado Y si una poza razana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrada y no hace caso a pa' fe Y no le obedece a un pobre, ni no para un pasarrienda El pecho se le desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada y no para un desgrada El pecho se le desgrada y no para un desgrada ¡Suscríbete al canal! 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 Se un uomo tradice, tradice a metá, per cinque minuti e non è più qua, se mi lasci non va, se mi lasci non vale, 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 mi sembra un po' caro il prezzo che a te te sto preparando, se mi lasci non vale, 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 non puoi lavare, mi sembra un altro passaggio, non ci gustavo. Muy bien. Se me la si no va, 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 no te sembró un poco, y preso que adesco yo estoy para pagar, se me la si no va, se me la si no va, se me la si no va, dentro que la barra y todo el nuestro pasado, no te importa. Se me la si no va, se me la si no va, se me la si no va, dentro que la barra y todo el nuestro pasado, no te importa. Oggi qui siamo per cantare a tutta l'Italia da un posto perfetto. Senza dubita la piazza de San Marco es una belleza de morir. Non voglio ricantare questa canzone, perché tutte le serate nel mondo intero canto questa canzone a tanti italiani che sono all'estero. Perché la Spagna e l'Italia sono stati dei paesi di migrazione totale. Oggi mai noi migriamo e migriamo più. Oggi mai noi migriamo e migriamo e migriamo e migriamo e migriamo. No quisiera ni pensado, pero sigo como un tonto enamorado. Quien pudiera estar contigo en ese momento, y yo sabría detenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorar has conseguido, que te quieras como a nadie yo he querido. No saben qué se siente, cuando alguien que tú quieres no te quiere. ¿Quién diría que a mis años, por su culpa yo me siento emocionado? Pobre diablo, pobre diablo. Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo. Quien pudiera estar contigo en ese momento, y yo sabría detenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorar me has conseguido, que te quieras como a nadie yo he querido. No saben qué se siente, cuando alguien que tú quieres no te quiere. Quien diría que a mis años, por su culpa yo me siento. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorar me has conseguido, que a fuerza de ignorar me has conseguido, que te quieras como a nadie yo he querido. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar, como el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar, alguna arruga en su piel. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, y yo sabría detenerte poco a poco. Tres años que se va con tanta prisa. Tres años que se va con tanta prisa. Tres años que se va con tanta prisa. una mentira. treinta y seis años de verdad. Tres años que se va con tanta prisa. Tres años que se va con tanta prisa. Tres años que se va con tanta prisa. La Primera Vez 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 Vámonos Guajira, vamos a bailar Vámonos Guajira, vamos a gozar ¿Para qué me quieres Guajira? Si tú quieres bailar El merengue, el merengue, el merengue Vámonos Guajira, vamos a bailar Vámonos Guajira, vamos a gozar A la vez, a la vez, a la vez Vámonos Guajira, vamos a bailar 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 Vaya a cantar, por supuesto, Wendolín, pero quiero que se quede esta canción en Chile Es la canción que más quisiera yo que se quedase en su alma Es una canción nueva que dice Cómo nacemos, cómo venimos al mundo Amarrados a nuestra madre con las manos cerradas y con los ojos cerrados Así nacemos Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados Como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver Con el llanto en los labios, con el llanto en los labios Cómo lamentando llegar a una tierra, qué buena no es Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo Tú, ese y aquel, así nacemos, así nacemos, así nacemos yo Tú, ese y aquel Con las manos cerradas, con las manos cerradas Como preparados a dar duros golpes, morir o vencer Con la piel arrugada, con la piel arrugada Como fiel presagio del día que llegue, la dura vejez Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo Tú, ese y aquel Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo Tú, ese y aquel Amarrados a un cuerpo Amarrados a un cuerpo Para que sepamos que el hombre no puede a su antojo correr Arañando y buscando, arañando y buscando La leche de un pecho con hambre, con ansia Con llanto y con sed Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo Tú, ese y aquel Voy de aquí para allá Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy de aquí para allá Mirándote atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da Voy un poco por él Me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar Matando de ser el mismo de ayer en otro lugar Sé que a ti te da igual Que este que no me va a querer conocer Apenas de ver que tú eres capaz Capaz de olvidar sin nada que deje en huella Tú seguro que ya has vuelto a encontrar Nadie mire de ti quien quiera Y yo, ya ves si voy igual No tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera Voy de aquí para allá De acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy queriendo olvidar Tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar ¡Oye! 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 Sabiendo que soy un sentimental No ver con y voy Me da lo mismo que darme o seguir De andar subiendo hasta el cielo Perdí conciencia del suelo Y me cansé de vivir No vengo ni voy Me da lo mismo que darme o seguir De andar buscando un destino No tengo tierra ni nido No tengo donde vivir Nadie me espera en ningún lugar Por vivir mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando uno vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando uno vive para soñar No vengo ni voy Me da lo mismo que darme o seguir De andar subiendo hasta el cielo Perdí conciencia del suelo Y me cansé de vivir No vengo ni voy No vengo ni voy Me da lo mismo que darme o seguir Pues cuando cambie mi suerte Ya nadie querrá quererme Me lo enseñaron Me lo enseñaron así Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando uno vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando uno vive para soñar Cuando uno vive para soñar Cuando uno vive para soñar ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre hay por quien sufrir y a quien amar Al final las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuantos te halagan si triunfando está Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por quien sufrir y a quien amar Al final las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual ¡Gracias! 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 Hoy pasaste por mil años Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado Quien pudiera estar contigo y ser otro Y yo sabría detenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorar desconseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Uno sabe que se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiente ¿Quién diría que a mis años Por su culpa yo me siento emocionado? ¡Oye! Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo Quien pudiera estar contigo y ser otro Y yo sabría detenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorar me has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Uno sabe que se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mí me has conseguido Por su culpa yo me siento un pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Esta fuerza de ignorar me has conseguido Que les quiera como a nadie yo he querido No sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo No sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere Quiero las cosas pequeñas, sencillas y ciertas Que dejan huella al pasar Voy por la vida de frente, mirando a la gente Nada tengo que ocultar Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor y peor sino igual Y de cualquier idea No, no tengo edad Ni presumo de ser libera Ni me gusta que hable quien no voy a hablar Ni que me juzgue al azar Entre poesía y burguesa Y sangre se queja Nadie la quiere escuchar Voy por la vida de frente, mirando a la gente Nada pretendo ocultar Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor y peor sino igual Y de cualquier idea Por la vida de la gente Voy por la vida de frente, mirando a la gente Destino de un lugar donde el viento se calma al llegar Donde no haya ni mejores, ni peores Y donde estén Soy de un lugar Donde el viento se gana por llegar Donde nadie es mejor ni peor Si no hay cualquier ideal Soy de un lugar Donde el viento se gana por llegar Donde nadie es mejor ni peor Este es un pequeño minueto Una canción de tres minutos Que refleja un poco el sentimiento Y la expresión de un artista Cuya trayectoria artística Hoy estamos reconociendo en la Quinta Vergara Con el sonido de la orquesta Que elige el maestro Rafael Ferro Siempre hay un cuore que vivir Porque luchar Siempre hay por quien sufrir y a quien amar Al final Tendrán Los buenos que dan Los de luna se van Por ese amor Que tú me das Que tú me das Por ser así Así no más Que a mi amor Su amor es fiel Su amor es fiel Porque de siempre Os he llevado A flor de piel Por esas pequeñas cosas Que van haciendo toda una vida Por esos detalles Por esos detalles Tuyos Con que amanecen Todos mis días Por ese silencio Y eterno Con que tú Cabras Todas mis irás Por eso Y por un chión Más Nunca Encontraré Otro Chine y Boa Por eso Y por un chión Más Qué difícil Cuando tú No estás Gracias Gracias ¡Vaya! Hoy pasaste Por mil años Sin fijarte Sin mirarme De otros brazos No quisiera Ni pensado Pero sigo Como un tonto Enamorado Quien pudiera estar Contigo Y seré otro Y yo sabría Retenerte Poco a poco Y es que a fuerza De ignorar Desconseguido Que te quiera Como a nadie Yo he querido No sabes Qué se siente Cuando alguien Alguien que tú quieres No te quiere ¿Quién diría Que a mis años Por su culpa Yo me siento Emocionado? ¡Oye! Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo ¿Quién pudiera estar contigo y ser rojo? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a puerta de ignorar me has conseguido que te quieras como a nadie yo he querido Uno sabe qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mi santo por su culpa ya me siento un pobre diálogo? Pobre diálogo, pobre diálogo, pobre diálogo Pobre diálogo, pobre diálogo ¿Quién pudiera estar contigo y ser rojo? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a puerta de ignorar me has conseguido que te quieras como a nadie yo he querido Uno sabe qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diálogo? Pobre diálogo, pobre diálogo, pobre diálogo Pobre diálogo, 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 pobre diálogo Quiero las cosas pequeñas, sencillas y ciertas, que dejan huella al pasar Voy por la vida de frente, mirando a la gente, nada tengo que ocultar Soy de un lugar, donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor y peor sino igual, y de cualquier idea No, no tengo edad, mi presumo de ser libera Y me gusta que hable quien no huelea, y que me jude el azar Entre poemia y burguesa, y sangre se queja, nadie la quiere escuchar Voy por la vida de frente, mirando a la gente, nada pretendo ocultar Soy de un lugar, donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor sino igual, y de cualquier idea Voy, voy más allá, del lado de mi soledad Soy de un lugar, con un viento se calma al llegar Busco una tierra y un mar, un lugar, donde el viento se calme al llegar Donde nadie es mejor sino igual, y de cualquier idea Soy de un lugar, donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor sino igual Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor sino igual, y de cualquier idea Si igual Donde por ahorita Donde por ahorita Fuer Lös Este es un pequeño minueto, una canción de tres minutos que refleja un poco el sentimiento y la expresión de un artista cuya trayectoria artística hoy estamos reconociendo en la Quinta Vergara. Con el sonido de la orquesta que elige el maestro Rafael Ferro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.